Eric Sánchez causa baja del América. El futbolista fue operado de una apendicitis por lo que se perderá la campeones cup. América sufre una nueva baja en la semana previa a disputar la campeones cup y el clásico capitalino en la Liga MX. Se trata de Eric Sánchez quien este lunes fue operado de apendicitis, así lo informó el club. Mediante sus redes sociales las águilas anunciaron que él, chiquito, tuvo que entrar al quirófano este día, el club América informa que nuestro jugador Eric Sánchez fue operado el día de hoy por una apendicitis. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. De esta forma, el mediocampista no hará el viaje a Estados Unidos donde el América disputará la campeones cup frente al Columbus Crew el próximo miércoles, 25 de septiembre. Sánchez recién había jugado el sábado contra el Necaxa, juego en el que tuvo un buen desempeño en este cambio de aires que tuvo jugador para este semestre. Las águilas han adolecido de muchas lesiones en esta apertura 2024. Con lo de Eric Sánchez, actualmente, el equipo tiene cuatro bajas pues Israel Reyes, Sebastián Cáceres e Igor Liknovsky también están fuera de circulación. En sus últimos partidos, Eric Sánchez ha ido de menos a más con un mayor aporte para su equipo en la ofensiva. Ya sea desde la banca o de titular, el jugador no baja de un promedio de 7 al mantener un ritmo aceptable como enganche, extremo izquierdo y a perfil cambiado, incluyendo como mediocampista. Al ser un jugador que se desenvuelve en cinco posiciones diferentes en la cancha, el estratega brasileño, André Yardine, no sabe en dónde puede rendir de la mejor manera, aunque en el último partido ante Necaxa, el jugador ingresó de cambio por Alejandro Sendejas y explotó bastante bien el extremo derecho del ataque azul crema, siendo factor para que su equipo consiguiera el empate en Aguascalientes y el gol 110 en la carrera de Henry Martín con el plantel de Coapa. A comparación de su nivel de juego mostrado con Pachuca, Chiquito no ha mostrado su mejor cara con el América, pese a que su arranque no fue tan malo con una efectividad del 70% de juego. Incluso no fue considerado por el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, para los duelos amistosos de la fecha FIFA de septiembre.